A partir de este momento, y que seguramente lo hará, como se ya dijo, un equipo protagonista, un equipo que agrade, un equipo que le siga gustando a la mejor afición del ascenso, porque ha llegado a la plaza, lo dicen los números, con la mejor y más fiel afición de todo el ascenso. Gracias.